Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y pues, se me cae el boli. Y antes de empezar, vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, nuestro querido Fernando Fanego. Buenas noches, Fanego. Muy buenas noches, don Jesús. Bueno, da igual, me puedo teutear. No, 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 las cosas aquí son muy serias. Nada, no se preocupen, compañero. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas gracias por estar hoy en un día tan especial como el día 24 aquí con todos nosotros. Y nada, que sé que se va a ir usted mañana, mañana día 25 y ya se va para... Para Bulgaria, exacto. Para Bulgaria, pasar a ir a... Efectivamente. Para ir por la familia, ¿no? Efectivamente, así es, así es, don Jesús. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. A esta su casa. Fenomenal. Con nosotros también, don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está? Muy buenas noches, estupendamente bien. Le estaba llamando antes, Fernando, le llamaba Jesús Vera. Gracias. Bueno, hay que cambiarse de nombre de vez en cuando. Porque estamos casi fundiendo en el mundo de rojo, ¿no? Efectivamente. A mí me parece... Sí, sí, usted conmigo, sí. Juntos, pero no revueltos. Exactamente. Bueno, se ríe mucho. Señor Raaz, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo. Dice usted que vino la semana pasada y que por la calle le paraba a muchos masones, ¿no? Para felicitarle por su libro Contra la masonería. Sí, sí, sí. Y también, bueno, algún insulto por ahí también. Ah, bueno. Bueno, un insulto de esos casi como una medalla, ¿no? Pero también de los masones, si le insultaban. Sí, hombre, para mí es una alegría. ¿Cómo se veía que era masones? A lo mejor le insultó porque... 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 Por otra cosa. Mira, el día en que los musulmanes me elogian y los masones también es malo. Para mí. Pero bueno, esperemos que nunca pase eso. Porque entonces ya, amigo, la resistencia estaría muerta. Vamos a conectar con don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. ¿Cómo está usted? Feliz Navidad. Y próspera año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Coge la servilleta y limpiese que deja el cordillero a media. Vamos a ver. Bueno, está Raad ahí y tengo que decir para aquellos que no lo sepan, que Raad ha preparado, siempre prepara cosas maravillosas, pero ha preparado la mejor felicitación de Navidad que he visto jamás. En tanto en la parte literaria como en lo que viene después. Y tan es así que ya se lo he dicho a Raad. Querido Raad, he utilizado, he utilizado tus... Pero don Roberto, eso no se hace, eso es plagiar. Uno tiene que trabajar una felicitación. Hoy plagiado. Hoy es una maravilla. Se parece usted a Pedro Sánchez cada vez más, plagiando cosas. Don Roberto, tiene el permiso de todo. Usted es un hermano. Bueno, Roberto, le voy a poner... Tengo que felicitar, ¿no? ¿Perdón? ¿Que te tengo que felicitar a ti o no? No, no, desgraciadamente que no. Tiene que felicitar al señor Eugenio... Ribón. Ribón. Bueno, pues... Tiene que felicitarle. No digo más. A mí, el febrero, que es mi cumpleaños. Felicíteme. Don Roberto, vamos a empezar, vamos a empezar. Y vamos a empezar viendo el famoso vídeo del señor Rivera cuando retrató perfectamente a Sánchez e hizo casi una predicción de lo que posteriormente estamos viendo. Vamos a verlo. Vamos a hablar de su plan. Vamos a hablar del plan Sánchez. Y vamos a descifrar y explicarle a los españoles qué es el plan Sánchez. Miren, el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole imágenes a sus socios. Eso es el plan Sánchez. ¿Cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? Muy sencillo. Se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE. Se trata de estigmatizar a todos los constitucionalistas que hemos defendido la libertad, la igualdad y la constitución durante muchos años y lavarle la imagen a Otegi en la televisión pública. Y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona. Y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a OPN en Navarra para pactarlo con Bildu, con los nacionalistas. Ese es el plan. Y la pregunta es, ¿y con quién piensa llevar a cabo este plan? El plan Sánchez. Pues con su banda. Menuda banda. Con Otegi brindando, con los nacionalistas en Navarra, con los de MES en Baleares, con los nacionalistas en la Comunidad Valenciana, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Por tanto, es mucho más importante votar hoy en contra de ese plan que votar incluso de un gobierno, Sánchez. Porque ese plan es un plan para una década. Le hemos pillado, señor Sánchez. Usted cuando llegó a la moción de censura no lo hizo por la corrupción. ¿Sabe por qué no lo hizo por la corrupción? Porque le voy a hacer una pregunta ahora que si me la contesta me callo. Si usted dice que el problema de la moción de censura fue un caso de corrupción del Partido Popular, ¿usted va a dimitir si hay condena por los seres al Partido Socialista? ¿Sí o no? ¿Va a dimitir? ¿Sí o no? Entésteme. Por eso hay que oponerse al plan Sánchez. Por cierto, homenajes a terroristas. Porque yo no quiero homenajes ni a Franco, ni a Maduro, ni a Etarras. Y en este país se hacen homenajes a Etarras. Porque ustedes lo permiten. Porque no hacen nada. Porque sus socios del PNV en el País Vasco... No, no. ¿A ustedes? No, qué vergüenza da ver esos homenajes, señor Sánchez. Porque, señor Sánchez, el lado correcto de la historia en este momento no es estar con Bildu, ni con Pujemón, ni con Torra. Es estar con la Constitución y con la democracia. Muchas gracias. Pues ahí tenemos, don Roberto. La verdad que lo clavó, ¿no? Pero no imaginábamos hasta qué punto estas palabras se iban a hacer realidad y hasta qué punto estamos en una situación muy grave. Ya se ha probado lo que es la reforma de la sedición, la malversación, el asalto al Tribunal Constitucional continúa. Y, mientras tanto, las derechas no son capaces de hacer un frente común para parar esto. Bueno, vamos a ver, don Jesús Ángel. Ese trozo que ha leído o que se ha proyectado sobre Albert Rivera no refleja la realidad de lo que allí pasó. Porque si hay que buscar un culpable, aparte del traidor, del gran traidor Sánchez, de que estemos ahora como estamos, ese culpable es Albert Rivera. Albert Rivera, no te olvides, era una persona, o es una persona, con una ambición como la pirámide de Keops. Soberbio hasta la neusa y un totalitario absoluto. Nunca fue capaz de entender el papel que le habían asignado los ciudadanos y por lo que le habían votado. Que no era otro que el controlar el separatismo para que no estuviera en manos de separatistas y traidores. Él, en realidad, que viene en la segunda parte que no has contado, se creía el rey del mambo y él estaba convencido de que podía ser presidente de gobierno. ¿De qué manera? Mira, en las elecciones del año 19, que es cuando esto se toma, en la sesión de investidura, que fracasa por culpa de él, ante el hundimiento brutal a que había llevado el PP la desastrosa gestión y el engaño tremendo de Rajoy a sus votantes, vio su gran oportunidad. ¿Y cuál era la estrategia que tenía Albert Rivera? Después de esto que nos ha mostrado, el señor Sánchez le tendió la mano y le dijo, mire, todo eso que usted dice está muy bien, pero usted y yo podemos gobernar si nos ponemos de acuerdo. Que eso no ha salido. Y ahí Albert Rivera, con la ambición y la soberbia que le caracterizaba, le dijo que ni de broma, que él lo que tenía que hacer era reunirse con su banda de piratas. ¿Por qué dijo esto Albert Rivera? Porque Albert Rivera, la verdad es que, políticamente hablando, tenía una visión como yo de obispo. ¿Qué es lo que pretendía? ¿Cuál era la estrategia de Albert Rivera para negarse a formar un gobierno con Sánchez, se leer el vicepresidente del gobierno y teniendo en cuenta que tenía 57 diputados en ese momento, pues hubiera tenido, pues no lo sé, algo así como... Don Roberto, está aquí todo el mundo levantándome la mano porque yo creo que le quieren responder. Con su permiso, manténgase. Pero déjame terminar. Bueno, pues termine y damos la palabra. Bien, el señor Rivera, lo que pretendía era esto y cuando el otro le tiende la mano, el tío le dice que ni de broma. Entonces, ¿qué es lo que hace Sánchez? Sánchez coge, convoca elecciones y este caballero, el señor Albert Rivera, se hunde totalmente y pasa de tener 57 escaños a tener 10 y nos hunde a los españoles y entonces, perdón, en el intermedio es cuando Sánchez pronuncia todos esos discursos que han salido tantas veces de que él no dormiría, no podría dormir si pactaba con Podemos, de que él con Podemos no iba ni a recoger monedas de oro, etcétera, etcétera, para engañar a los votantes. Y al final, hace lo que Albert Rivera preveía, pero que no era lo que preveía. Lo que preveía Albert Rivera es que este, que creara ese gobierno, que ese gobierno se iba a hundir en menos de dos años y entonces iba el PP, no iba a levantar cabeza y él iba a emerger como gran fuerza del centro derecha y iba a ser presidente del gobierno español. Eso fue lo que de verdad ocurrió. Y todo lo demás, y todo lo demás son novelas. Y ahora me podéis decir lo que os dé la gana, porque esto lo conozco absolutamente de primera mano. Bueno, pues vamos a pasar aquí la palabra, porque estaba aquí don Fernando Fanego levantando la mano diciendo, bueno, que estaba un poco en desacuerdo, ¿no? Hombre, yo lo que sí que habría que decir es que, a ver, este señor fue el saco de los votos del PSOE durante mucho tiempo. Es decir, de hecho, llegó a llegar casi a ganar las elecciones en Cataluña. O sea que, a ver, marcó un hito sobre todo porque en una época de ataque impulsa como teníamos en ese momento, en el año 19, pues el partido de Ciudadanos fue un poco la bisagra que se tenía como esperanza a salir de un partido socialista completamente dirigido y... ¿Extremista? No, extremista, hacia la izquierda completamente y sobre todo a la Berchale, de los que iban a ser sus socios posteriores. Pero independientemente de lo que ha dicho el señor Centeno, yo quería decir que el tema de Ciudadanos y a lo que ha llegado es básicamente el descontrol propio del partido, un partido que no ha sabido administrar lógicamente ese poder que en su momento tuvo. Es decir, yo creo que adolecía de ciertos caracteres, sobre todo integrantes que pudieran tomar las medidas necesarias para que cambiara. Señor Vera. Pues, no, yo con el análisis que ha hecho don Roberto estoy de acuerdo porque sobre la trayectoria sobre la trayectoria de Albert Rivera, lo que pretendía, etcétera, etcétera. Pero eso es al margen del discurso que usted ha mostrado. El discurso que usted ha mostrado es que tiene toda la razón. Rivera, pues sea porque le ha tenido una carambola o porque lo tenía clarísimo, dijo exactamente lo que ha pasado. Y es que este señor tenía un plan, este señor tenía una banda, que eran los Oteguis, los independentistas, y en aquel momento muchos se reían, el propio Sánchez se reía ahí, como que ¿qué dice este? Pues está diciendo lo que efectivamente ha pasado y lo que usted ha hecho. Y que además, y lo ha explicado muy bien y lo explicó muy bien en esa intervención parlamentaria del señor Rivera, que a él la corrupción le importaba nada. Porque si le hubiera importado la corrupción algo, pues efectivamente con la sentencia de los seres hubiera dimitido y también no hubiera permitido este abaratamiento de la malversación, que es un delito de corrupción y que a él le importa un pimiento, le importa poco abaratarlo. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que quiere es seguir en el poder. Por tanto, yo creo que esa intervención de Rivera fue muy buena y que se ha demostrado que efectivamente lo que dijo ahí pues era verdad, al margen de que su trayectoria política haya sido muy errática y en ese sentido sí que estoy bastante de acuerdo con don Roberto en lo que ha dicho. Bueno, lo que dijo don Roberto tiene toda la razón porque eso es lo que pasó, eso es lo que hemos vivido y eso es lo que hemos visto. Tampoco don Roberto ha dicho algo. Don Roberto, le tienen aquí miedo todo porque aquí había un murmullo cuando hablaba ¿qué les hace usted? No, 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 no. Es broma, es broma. Lo que dijo don Roberto, eso es lo que pasó, es verdad, esto es lo que pasó. Vamos a terminar, era una broma. Vamos a terminar con don Rad y con Dilma. Pero la pregunta es ¿qué tenía que hacer al de Rivera en aquel momento? ¿Pactar con Sánchez? Pues también todo el mundo se levantaba contra él. ¿Qué tenía que hacer? Esa es mi pregunta a don Roberto, a ver si podía contestar. Pues lo que ha hecho don de Rivera, yo creo, a mí me parece un buen político, a mí me parece que tenía una carrera política brillante, en su futuro, pero lo dejó. Lo que tenía que hacer es jugar un papel. Dice, bueno, pues ahora como el Partido Popular se ha hundido, a ver si puedo acabar también con el Partido Socialista y puedo sacar algo más dentro del Congreso. Esa es la jugada que ha hecho el de Rivera. No le ha salido bien, si se ha dimitido, a mí me parece muy honrado de su parte de dimitir. Lo que tienen que hacer ahora mismo Inés ¿Arrimadas? Arrimadas. Arrimadas. Eso es lo que tenía que hacer, ir a dimitir. Porque ir al que hundió el Partido de Ciudadanos. Don Roberto, terminemos rápido con esto y vamos a otro tema. Yo muy rápido. Bueno, espere un momentito. No, muy rápido, porque él le ha hecho una pregunta a don Rad, si tenía que haber dimitido, si tenía que haber pactado o no con Sánchez. Yo creo que tenía que haber pactado. Porque con ese pacto por lo menos nos hubiéramos evitado toda esta cosa horrible del pacto con los independentistas o Tegui y con Podemos. Y bueno, pues mejor que esto sí que hubiera sido. Don Roberto, remate esto y vamos a otro tema. Bueno, para rematar que está también... Todo el mundo le da la razón a usted. o sea que... Bueno, vamos a ver. Lo que quiero decir es que nos estamos, desgraciadamente, nos hemos centrado en el tema de Albert Rivera, que es el pasado, y no en el presente. Y yo lo que quisiera es, como forma parte de la pregunta, vamos, del tema siguiente que me has dicho que me vas a poner encima de la mesa... Pues si quiere, hago una cosa. Le voy a lanzar el tema siguiente y usted lo comenta. ¿Vale? Pero ya lo comento con ellos. De acuerdo, venga. La siguiente noticia. El exministro del PSOE, César Antonio Molina, denuncia, atención amigos, denuncia amenazas de este Moncloa para silenciar a los socialistas críticos con Pedro Sánchez. Don Roberto Centeno, está claro que hay muchos socialistas, gente normal que está en contra de Sánchez, de esta dictadura que quiere imponer y está a favor de que se mantenga el Estado de Derecho, ¿no? Bueno, efectivamente, esto es a donde está llegando. Es decir, lo que tenemos ahora es Sánchez al frente de la... ¿Por qué él está al frente? Es decir, es él el capitán general. No nos olvidemos. De la EZ, de la EZ de la izquierda mundial. Es decir, de socialistas, sanchistas y comunistas bolivarianos que son lo peor de lo peor, de terroristas y de criminales golpistas. que han aprovechado o están aprovechando la inacción de la derecha de la que hablaré después y hemos llegado a donde hemos llegado. Se afrenta, ahora ya les da exactamente igual. Van a cara descubierta. Se pasan por el forro de la Constitución y la ley. Amenazan, y este es el caso, abiertamente a quien les critica no se les enfrenta. Han amenazado con meter en la cárcel a los jueces mientras liberaban a los criminales. Es decir, están yendo sin disimulo a una dictadura bolivariana pero a velocidad de vértigo. Fíjense que el jueves pasado les cayó el gordo de la lotería a pasándose, saltándose por las bravas la legalidad y la decencia derogando la sedición y la amarversación y el asalto al Tribunal Constitucional. Y aquí la cuestión señoras y señores es qué hace la oposición. Qué hacen PP y Vox porque están avalando con su presencia la legitimidad de unos forajidos en el Parlamento. Y me vas a permitir un hecho muy conocido pero que es de aplicación total y absoluta a nuestra situación aunque sucedió hace ya bastante más de dos mil años. Me estoy refiriendo a las famosas catilinarias cuando Cicerón se enfrentó a Catilina en el templo de Júpiter Estator. Catilina para aquellos que no lo sepan era un conspirador un traidor que estaba preparando un golpe de estado para hacerse con el control de Roma. Y hay tres preguntas que hace Cicerón a Catilina. La primera es la que todo el mundo conoce o por lo menos de niños lo conocíamos todos es la famosa cos cotandem abutere Catilina paciente anotra. ¿Hasta cuándo Catilina vas a abusar de nuestra paciencia? Le acusa de traidor y dice hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros y concluye cuándo acabará este desenfreno osadía tuya y hoy hay que preguntarse a Feijó y a Bascal por qué estáis permitiendo lo que estáis permitiendo hasta cuándo vais a avalar con vuestra presencia a esta banda de forajidos limitándoos a discusiones de colegio de párculos en vez de enfrentaros de verdad a unos forajidos que no sólo os ignoran sino que sois objeto de burla y de todo tipo de insultos y uno se pregunta señor Feijó señor Abascal se puede saber qué rayos hacen ustedes en un parlamento y en un senado una vez que no respetan para nada y a cara descubierta ni la constitución ni la ley deberíais saber y con esto termino cómo en la Europa del siglo XX el abandonar un parlamento acaba conduciendo inevitablemente a las elecciones porque si ustedes abandonan el parlamento y lo estoy diciendo por activa y por pasiva aquí lo estoy repitiendo pero lo estoy embarcando en realmente en la en la defensa que hizo Cicerón contra Catilina que luego al final le acabó costando la vida a Catilina porque no pudo llevar a cabo sus planes de traición y mejor dicho los llevó a cabo movilizó unas determinadas legiones pero que fueron derrotadas después por las legiones del senado y él se suicidó bien pues entonces si estos señores si estos señores supieran la historia de Europa se darían cuenta que la mejor manera de que se convoquen elecciones y de organizar un escándalo impresionante a nivel europeo e internacional es que ustedes Feijó y Abascal saquen a sus diputados y a sus senadores de estas dos instituciones que están que están en manos de una banda de forajidos porque ahí no pintan ustedes nada excepto hacer de colaboradores necesarios bueno Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo que tenga feliz navidad y próspero año nuevo cuídese mucho muchas gracias y como decía y como decía mi amigo Rad que eso me ha impresionado y salud para toda la vida exactamente muchísima salud señor Fanego lógicamente el señor Centeno habla de una gran traición habla de que la oposición tiene que hacer un frente unificado y ante este auténtico golpe de estado y cada uno va por su cuenta sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede traer a todo el conjunto de la ciudadanía ¿no? Absolutamente lo que pasa es que no hay que perder la vista que sobre todo que esto ya se venía digo desde hace muchísimos años muchos años desde 1990 en el foro Sao Paulo creo recordar que entre Lula Silva y Castro deciden salvaguardar los partidos de extrema izquierda cuando desaparece la Unión Soviética entonces con lo cual ahí empieza como si dijéramos el germen de cómo se pueden postergar ese tipo de gobiernos ¿no? de la extrema izquierda aquellos barros estos lodos y eso es lo que está pasando es decir lo que es una ignominia es que tengamos en el Congreso un partido bilduetarrofilotarra ¿sabes? que no sea ilegal es decir que cuando el PSOE es el primero que está diciendo que el partido extremista ¿usted legalizaría los partidos que quieren destrozar la nación? hombre pero por supuesto es que esos son los que tienen ahora mismo la batuta y la capacidad ahora mismo están legitimados porque se lo ha legitimado el propio gobierno en tomar y adoptar medidas que son directamente un ataque contra la constitución y la columna vertebral de un estado de derecho como el de España es decir que es no es que sea una ignominia es que sin aparte de ir decoroso es absolutamente increíble que estamos viviendo esta situación pero esos son los partidos que van a decir sobre lo que está bien o lo que está mal de una constitución y sobre determinados delitos que son que lógicamente les favorecen a la hora de ellos hacer su propia política lógicamente separatista y bueno pues execrable es execrable señor Vera no yo los partidos que por una parte hacen apología de la violencia política y de la violencia terrorista creo que no deberían ser legales nunca y eso por ejemplo es algo que hizo muy bien el gobierno de Aznar y que está en el germen de lo que aconteció posteriormente con ETA que es que desapareció y por otra parte el hecho de que se pueda ilegalizar partidos que están en contra de las instituciones y que quieren dinamitar la propia nación como son los independentistas pues bueno eso es algo que por ejemplo ocurre en Alemania los partidos que están en contra de la constitución alemana que no que son separatistas que son violentos etcétera son ilegales y por tanto no me parece ninguna cosa que sea extraordinaria sino perfectamente posible en un marco democrático bien es verdad que todos estos partidos luego tienen artimañas para darle la vuelta a todo y defender lo mismo pero sin que figuren sus estatutos pero respondiendo a su pregunta yo creo que perfectamente podría y debería ser bueno yo creo que una nación se hunde cuando el gobierno es malo y la oposición es peor yo le doy razón a don Roberto por hablar de la oposición la verdad que tenemos una oposición pésima tanto el PP como Vox ahora bien hablamos de los varones del PSOE yo creo que los únicos que pueden salvar el partido socialista español España y los españoles son los varones del PSOE ellos mismos tienen que levantar contra Sánchez y quitarle legítimamente ahora bien ya lo hicieron en su momento ahora bien no no si tienen que levantar más porque le echaron la patada están están bueno otra vez y pueden moverse porque ahora tienen más razón que antes ahora tienen mucho más razón que antes y respondiendo a lo que dijo don José Antonio sobre estos partidos es verdad que los partidos en que no están de acuerdo con la constitución hay que quitarlos de la no son legítimos pero también hay que modificar la constitución española a mí el otro día por ejemplo estuve en una conferencia me preguntaron me hicieron una pregunta muy interesante me dijeron usted ha vivido una dictadura muy dura en Irak con Saddam Hussein y has vivido acá a España viviendo una democracia que diferencia hay de una dictadura y una democracia y mi respuesta fue clara y directa es verdad yo vivía en una dictadura muy dura ahí el dictador tomaba la decepción y el pueblo callado y no puede hacer nada y aquí el pueblo habla critica y hay veces también insulta al presidente y el presidente hace lo que le hagan porque tiene la mayoría en el congreso ahora mismo ahora bien muchísima gente dicen muchísima gente dicen también y hablan del gobierno de Sánchez que es el legítimo yo no estoy de acuerdo es legítimo porque fue ganó una una selección una elección y el de Adolfo Gilles y aparte pactó con partidos elegidos democráticamente pero que tenemos que hacer nosotros pues levantarnos hablar contra contra este 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 presidente de los varones mediante la constitución las leyes y decimos que este pacto y lo que está haciendo este señor no es legítimo eso es lo que hay que hacer en la calle hay que convocar manifestaciones si fuera el PP si hacía todo eso vamos a preguntarle señor Faneo ¿usted convocaría manifestaciones? hombre por supuesto lo que pasa es que yo creo que ya estamos llegando tarde a todo pero porque llevamos una demora brutal los golpes de estado actualmente no se hacen digo actualmente de unos años atrás para acá no se hacen por las armas ya no existe eso igual que Adolfo Hilder en su momento no me refiero no me refiero no 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 Dios me libre no 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 quiera malentenderme simplemente que la única la única la única forma que tiene en cualquier digo digo gobierno que tenga bien esas intenciones para cambiar un régimen que tenga por otro es a través del plebiscito popular perdón y así se ha hecho y así lo hizo en su momento el antecesor de Maduro yo quería añadir una cosa la república bolivariana que tanto hablamos o sea ganó unas elecciones que eran democráticas y se ha hecho con el poder el que luego el llamado gorila rojo yo quería añadir una cosa muy sencilla y muy y muy rápida vamos a ver los votantes de Sánchez cuando votaron a Sánchez Sánchez ganó las elecciones legalmente y ganó democráticamente pero quien votó a Sánchez confió en Sánchez de que no pactaba con Podemos porque no quería dormir con ellos no pactaba no pactaba con Bildu y también pues aplicaba las leyes y la constitución española defendía la unión de España ahora bien porque mentió claro ahora bien Sánchez no está haciendo estas cosas los mismos votantes de Sánchez estos tienen que salir a la calle porque han jugado con sus votos si yo votaba a Sánchez yo gracias a Dios no voto a nadie porque no confío en nadie pero si yo votaba a Sánchez yo estoy en la calle porque ha utilizado mi voto ilegalmente don Raad los votantes de Sánchez están muy contentos y sobre todo los que están chupando de la teta yo creo que no todos permítame permítame que sigamos un poco metiendo más caña en el horno mire lo que dice esta noticia dice la opción dinamitera que contempla el gobierno destituir al presidente del tribunal constitucional por decreto atención atención a esta noticia que luego la vamos a comentar pero quiero seguir metiendo más leña al horno y quiero que todos ustedes vean cómo se la gasta Sánchez y sobre todo las mentiras de Sánchez vamos a verlo la hora del gobierno de coalición sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses yo no voy a permitir con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas si quería empezar señor Rufián por por hacer un agradecimiento explícito este importante acuerdo que efectivamente permite desbloquear la situación y lograr la formación de gobierno en nuestro país el acatamiento significa su cumplimiento reitero significa su íntegro cumplimiento por eso mañana pensando en el espíritu constitucional de concordia propondré al consejo de ministros conceder el indulto a los nueve condenados en el juicio del proceso que hoy están en prisión mire los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno ha aumentado en un 10% la factura del gas ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad señor Rajoy usted le sale muy caro a los españoles le sale muy caro señor Rajoy las causas reales que producen esta subida extrema del precio de la energía son externas al comportamiento de España al comportamiento de cualquier otro país de la Unión Europea pues ahí lo tenemos amigos todo suyo todo suyo para que vean que tipo de personas rigen los destinos de este país señor Vera es increíble un tipo que miente y ha hecho de la mentira su forma de hacer política su programa electoral es la base de la mentira porque hoy te dice una cosa mañana la otra y la contraía y le da exactamente lo mismo si pero usted fíjese que siendo esto exactamente así la contestación que luego tiene dentro de su partido es prácticamente ninguna o sea salvo estas palabras que han dicho pues Alfonso Guerra García Paje Lambán los de siempre luego a la hora de las votaciones ocurre que todos milimétricamente depositan el voto en favor de las opciones de Pedro Sánchez estén o no de acuerdo con lo que él dice y si están en desacuerdo desde luego no lo expresan lo cual quiere decir que al final pues es muy posible también que los votantes terminen olvidando que dijo una cosa y ha hecho exactamente la contraria con lo cual si eso ocurre así y si este señor saca los mismos votos o un resultado parecido al que tuvo la otra vez las encuestas le dan 100 escaños no le dan más pero bueno 100 escaños o muchos escaños para haber hecho lo contrario de lo que prometió en todo momento pero si él tiene un resultado de ese tipo de ese cariz de 100 escaños más o menos significa que a los españoles le parece muy bien que les engañe porque este señor ha dicho con mucha claridad una cosa y luego ha hecho absolutamente lo contrario o sea hemos visto algunas de las frases que usted ha expuesto aquí pero que son es que ya son incontables esta de que no puede descansar la gobernabilidad de España en los independentistas que es lo que está haciendo porque los independentistas el señor Otegi y los independentistas y Podemos son los que en realidad están gobernando el país porque son los que están sacando adelante las cosas más sonoras y las políticas digamos más vanguardistas utilizando la terminología de ellas o sea son los que están gobernando y concluyo decía Alfonso Guerra en sus declaraciones recientes que el problema probablemente está en los plebiscitos y el problema está en las primarias y tiene razón porque cuando cuando se convoca a la militancia pues eso para hacer un plebiscito sobre quién tiene que dirigir el partido o no si te elige la militancia que es algo pues evidentemente en apariencia absolutamente democrático pero es verdad que quien consigue ese respaldo ya considera que ningún otro sistema intermedio ningún ninguna ejecutiva del partido ningún órgano como el Comité Federal ningún otro órgano tiene nada que decir porque la persona que ha sido elegida está ungida con el poder que le dan las urnas el poder que le dan los militantes y eso es terrible porque eso también es un poco lo que está pasando en Latinoamérica en efecto con estos plebiscitos que se convocan es decir se convocan en ocasiones para políticas que son transgresoras pues considerando presentarlas como políticas que ya son dado que el pueblo ha dicho que sí ya son políticas que se tienen que hacer sí o sí cueste lo que cueste y cuidado que en ocasiones porque los sistemas los sistemas de votación como en Venezuela que son del voto electrónico en ocasiones los sistemas de votación hay sospechas de que no son perfectamente los mejores para que el resultado de las elecciones sea perfectamente democrático muy rápido simplemente es hacer una alusión el votante del partido socialista es del panorama español el votante más fiel que hay es decir haga lo que haga el partido socialista siempre le va a refrendar y van a apoyar lo que haga eso es lo que tiene enfrente la derecha que es más débil y ustedes quién se creen que van a votar todos los varones del peso que se están quejando ahora de Pedro Sánchez a partido popular a Vox hombre es decir el votante más fiel que hay en España es el del partido socialista y lo ha demostrado siempre por eso por eso porque no es un votante del partido socialista es un votante que está contra la derecha efectivamente con lo cual no tiene criterio para muchas de las cosas que luego se necesitan es anti voy a leerle la siguiente noticia miren lo que dice lo que vamos a seguir con Sánchez dice exclusiva el gobierno pagó a Twitter España en campañas de promoción tras la consecución de objetivos de censura dice el gabinete de la presidencia Pedro Sánchez interactuaba por email con frecuencia por la dirección comercial de Twitter España señalando cuentas y tweets que en opinión del equipo de Sánchez generaban desinformación los objetivos de reportes y eliminación de contenidos precedían en al menos tres ocasiones reuniones para el cierre de grandes acuerdos de publicidad tanto institucional como del propio Partido Socialista Obrero Español incluso fuera del periodo de campaña electoral el intercambio de censura por fondos públicos ocurrió también en otros países como en Estados Unidos muy rápido señor Fadego pues imagínese las armas ahora son las armas que tiene ahora mismo cualquier tipo de gobierno y si les pones en su poder la capacidad de poder maniobrar este tipo de medios de comunicación pues tienen conseguido mucho mucho más que antiguamente todo va avanzando y todo va progresando y las redes sociales se basan ahora mismo en tan importante arma como para poder modificar o alterar cualquier tipo de ideología así muy rápido por eso que en España siempre se echa la culpa yo he oído muchas veces diciendo los españoles merecen lo que tienen o los españoles voten a lo que merecen y no es verdad no es verdad la censura de la censura de twitter estamos con ese tema si si pero es que están utilizando los medios de comunicación los medios de comunicación también tienen gran culpa de promocionar el gobierno de Sánchez y Sánchez la gente los los el pueblo escucha lo que dicen los medios de comunicación y la gran mayoría de los medios de comunicación hoy día está en manos de la tierra y está promocionando a Sánchez por eso twitter y todo eso también es una propaganda para el gobierno de Sánchez bueno es muy vergonzante lo que está ocurriendo con relación a las redes sociales y lo que ha dicho por ejemplo Elon Musk después de comprar twitter ha demostrado que twitter era un instrumento de manipulación que censuraban noticias que censuraban a personas no porque estuvieran incumpliendo las normas de la compañía sino por interés político en el caso de Donald Trump le censuraban porque era Donald Trump porque no querían que ganara y no incumplía en ningún tiempo eso le he dicho el actual propietario en sus twitter el actual propietario de twitter y eso efectivamente que se ha producido y él dijo no solamente se ha producido en Estados Unidos también en Brasil en donde se utilizó el mismo argumento de la desinformación para evitar que todos los seguidores que tenían cuentas a favor de Bolsonaro fueran clausurados bueno pues esto que yo no lo había no tenía noticia esto de España me parece gravísimo porque al final lo que se está diciendo es que se está que se está comprando con dinero público el hecho de que una compañía como twitter pueda censurar a cuentas y a personas que sostienen un criterio contrario al presidente del gobierno y al gobierno de España pues vamos a seguir con redes sociales amigos y vamos a seguir hablando de esta noticia escandalosa filtración sobre la reina Leticia y su cuenta fake y espía en las redes sociales dice el núcleo fuerte de nuestra familia real sigue resistiéndose a adentrarse en el mundo de las redes sociales ni los reyes Felipe VI y doña Leticia o sus hijas la princesa del honor y la infanta Sofía tienen un perfil digital público tal y como narra Informalia la única conexión que tienen los ciudadanos con la Casa Real es un canal de Youtube y en una cuenta institucional de la corona en Twitter pero quizás existe un secreto que hasta ahora era el más desconocido para la gran mayoría tal y como recoge la citada publicación y nos hacemos eco en Periodista Digital la pista la dio Kate del Castillo que fue una de las invitadas al evento con la monarca en Estados Unidos la conocida actriz de la Reina del Sur contó en el programa hoy como haya sido su encuentro con Leticia y decía lo siguiente directamente Leticia es divina además una mujer increíble me dijo que cumplió años casi el mismo día que yo somos de la misma edad y me estaba viendo mi Instagram y le encantaba todo lo que hago de las declaraciones de la mexicana se desprende la posibilidad de que doña Leticia esté en Instagram con un perfil fake bajo un sedónimo atención desde luego que tal y como ha podido saber Periodista Digital de Fuentes Próximas a la Zarzuela esta filtración o indiscreción no ha sentado nada nada bien a la Casa Real porque dejará en mi lugar a la Reina atención la Leina de Leticia que la vuelve a liar supuestamente con una cuenta fake en Instagram según lo que se ha podido saber de las declaraciones de Key del Castillo y a esto hay que unir que este fin de año por cuestiones entre comillas de agenda su majestad el rey y doña Leticia no van a celebrarlo juntos señor Fanego cree que usted que es una irresponsabilidad que pueda haber se puede dar la circunstancia de que doña Leticia tenga una cuenta aparte de las cuestas institucionales que representan a la monarquía sobre todo cuando ella está representando una institución que representa a todos los españoles la Casa Real nada más y nada menos hombre pues me parece un poco la verdad es que lamentable que la mujer que la reina de España porque es que siempre se ha dicho la mujer de César como tiene que ser pues como el César en este caso lógicamente pues si existe y se prueba que como efectivamente ha dicho usted que existe una cuenta falsa en la que se está utilizando y es pues la verdad es que no deja de perjudicar la imagen de la Casa Real de la que en otras cosas también ya tiene y claro es el caldo de cultivo para que los que son antimonárquicos intenten todavía machacar más la figura de la Casa Real del monarca y de la familia yo creo que estas cosas se deben mantener al margen y sobre todo con un exquisito cuidado dado lo delicado que está ahora mismo viviendo nuestra monarquía parlamentaria que está pendiente pendiente de un lillo nada más y con este y con este tipo de noticias pues la verdad es que no creo que mejoren digo por lo menos la imagen o que o que bueno porque perjudiquen la imagen de la Casa Real señor Vera si esto es verdad ¿a qué estaría jugando doña Leticia? a ver lo peor de esto bajo mi punto de vista no es el hecho de la tenga sino el hecho de que se sepa porque porque bueno ahora cualquier persona puede tener muchas cuentas en cualquier red social que es una cosa que también me parece que es lo que habría que evitar es decir las redes sociales ahora mismo acogen a cualquier persona que pueda tener cuatro o cinco cuentas y que se dedican a insultar el que le parece ¿no? que pasa por ahí y a decir barbaridades bueno pues tendría que ser y esto lo ha planteado en algún momento Elon Musk al llegar a Twitter cada una de las personas que está ahí está con su nombre y representa a su nombre y si no no tiene usted ninguna cuenta porque cuando tienes una cuenta falsa lo que estás la que haces es utilizarla ¿para qué? pues para aquellas cosas que no quieres hacer con tu nombre por tanto la reina pues que no tenga ninguna cuenta falsa ahora si todo el mundo tiene cuentas falsas y se dedican a insultar a los demás y a hacer lo que quieran pues al final la reina pues lo puede tener igual que otros evidentemente no debe tenerla pero lo puede tener igual que otros y lo peor es que se sepa porque si se sabe pues efectivamente es más grave todavía ¿no? Don Raado usted que tiene cinco cuentas falsas cuéntanos ¿cómo lo hace? No yo la verdad es que utilizo si las redes sociales son buenos cuando se sepa utilizar es una plataforma donde se presta tu opinión con respeto y con todo tú puedes criticar a cualquiera puede criticar al gobierno puede criticar a la oposición puede criticar a cualquier persona con fundamento y con educación y la reina también tiene el derecho de tener una cuenta una cuenta falsa o sea que defiende las cuentas falsas no, no, no cuenta falsa no tiene el derecho de tener una cuenta una cuenta con un seudónimo y puede expresar su opinión como una ciudadana más ¿por qué no? ¿por qué no? eso sí tiene que saber hasta dónde puede llegar imagínese usted que tiene una cuenta con un seudónimo y se dedica a defender la república no es lo que estamos diciendo hay que saber utilizar los redes sociales hay que saber ese precisar y con fundamento y punto vamos a ver si don Raat tiene fundamento porque yo le quería preguntar sobre esta noticia que dice el escándalo de Qatar Gates se apilca también al excomisario europeo Dimitri a ver si lo digo bien a Mamopoulos lo tenemos el señor Raat cuéntenos qué ha sido este escándalo pero este que tampoco hace falta estudiar mucho para saber que Qatar ha pagado millones de dólares para celebrar el mundial de fútbol en su país este tampoco hace falta estudiar porque si cogemos la historia del mundial de fútbol la traducción del mundial desde hace más de 100 años se hacía siempre en el verano se ha cambiado todo todo al favor de Qatar y para Qatar y los príncipes de Qatar 200 250 millones de dólares para ellos es una propina no es nada porque estos sí son verdaderamente ricos del mundo la gente cuando sacan los ricos del mundo siempre sacan un americano un inglés un español pero los ricos del mundo de verdad estos son los de la vida saudita de Qatar ¿de dónde traen el dinero? no solamente del petróleo también de traficantes de armas de trapichear en muchísimas cosas entre ellos la droga y de todo eso y tienen estos dineros y estos esta gente no tienen ninguna vergüenza de pagar cualquier precio de celebrar el mundial en Qatar con el objetivo el propósito de promocionar y hacer propaganda al islam y eso es lo que han hecho durante el mundial en Qatar en Qatar el propósito principal y el objetivo principal del mundial de Qatar es predicar el islam y dar una cara buena al mundo árabe y eso es lo que han hecho ¿saben lo que han hecho en Qatar? y hablo con fundamento los Qataris han contratado 200 imames de los mejores imames de Arabia Saudita y de los imaratos árabes de Bahrein de Kuwait y han traído a y de Egipto y han traído a Qatar para predicar el islam a la gente que han estado ahí y muchos idiotas descelebrados han convertido al islam se calcula entre 2.000 a 3.000 personas se han convertido al islam mucha gente cuando yo cuento eso dicen bueno pues es que se van ahí se convierten al islam se llevan unos cuantos miles de dólares y ya está y vuelven a su país no no es tan fácil al convertir al islam es verdad convertir al islam es muy fácil solamente hacen la declaración de la de la fe musulmana no hay más diosas que Allah y Mahoma su profeta y la madre que le parió vale y se convierte al islam se firmó un papel y ya se ha convertido al islam pero salir del islam es una apóstata además cuando vuelve a su país los imames de su país le persiguen y le piden rendir cuenta a ver que estás haciendo que estás practicando en el islam porque muchísima gente muchísima gente y yo digo muchísima gente descelebrada porque la gente inteligente piensan antes de hacer las cosas pero esta gente descelebrada dice bueno si yo no creo en Dios y no creo en Allah y no creo en nada a mi me da igual me firmo un papel y que me pagan 3 o 4 mil euros o dólares y ya está pero no sabe lo que está haciendo está firmando en el islam y este es el objetivo principal de Qatar y yo quería y con con permiso de don José Antonio y no solamente Qatar hay muchísima gente en el mundo están haciendo lo mismo el dueño del Paris Saint Germain ¿quién es? es el mismo el príncipe de Qatar ese es el dueño del club y el objetivo de comprar los clubes en Europa es eso sembrar el islam y la traducción árabe en Europa y esa es la conquista del islam ahora mediante el deporte mediante el fútbol hay un nombre y también con permiso de mis compañeros le voy a extender un poquito hay un nombre muy conocido en el mundo y nadie habla de él Bandar Ben Soltán es un multimillonario que era el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos durante 10 años y este es también está financiando financiando el islam en Europa pagando millones de millones de dólares para predicar el islam en Europa muy rápido totalmente de acuerdo con lo que está diciendo y sobre todo porque ya no solo Catar y yo creo que sabremos muchas más cosas que saldrán a la luz más adelante querido director y apostillar simplemente decir que uno de los mejores clientes que nosotros tenemos son los árabes estamos vendiendo fragatas del ejército a punta pala es decir y son clientes que pagan muy bien ellos tienen dos cosas que son importantes que tienen dinero y el control sobre parte del crudo de lo que queda en el mundo imagínese si es importante el blanqueamiento que han hecho ahora mismo con ese país pues amigos vamos a ir a publicidad pero antes permítanme darles un consejo en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y alcanzar los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturehouse.es y nosotros nos vamos a ir a publicidad pero antes nos vamos a despedir del señor don Fernando Faneco muchísimas gracias por haber estado ahí aquí feliz navidad y próspero año nuevo muchísimas gracias don Jesús a ti a todo tu equipo y el formidado programa que haces y muy felices fiestas de navideñas pues nada y amigos nosotros nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad y no se vayan porque si se van se van a perder el bombazo informativo atención los correos que marcan a Pelosi como una de las organizadoras del desastre que se produjo el día 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio al parecer ella estaba detrás de todo esto todo esto después de la publicidad y conmigo Petit que nos está esperando las de la ciudad $ a a Gracias por ver el video.